El día viernes arrancamos operativos, diversos operativos acá en la ciudad, como se están haciendo en las últimas semanas. Ahora se agregó ya este viernes operativos durante cuatro horas, desde las 14 a las 18 horas. Se agregó personal de seguridad vial de Junín y a su vez narcotráfico Junín. Se hicieron, se procedió a la demora de dos personas, alrededor de las 18 en ruta 7 y acceso Juan 23, un joven de este medio, de 21 años. Bueno, se le pidió la documentación, luego se requiere el vehículo y se encuentra en el interior del vehículo cigarrillo de marihuana. Y bueno, por ese motivo se lo trasladó acá a la comisaría. Fue dispuesta a disposición de la Fiscalía Estupefaciente de Junín. Se realizan las respectivas actuaciones, se notifica como imputado. Y bueno, después en horas de la noche recuperó la libertad. Después, una hora después, en ruta 7, kilómetro 206, también en otro vehículo que se proceda a la requisa, luego de la documentación que se le pide al conductor, una persona oriunda de Chivilcoy. También se le procede al secuestro del interior del vehículo, dos bagullos, pero ya tipo compactada en dos partes, de sustancia marihuana. También, bueno, fue trasladado acá a la comisaría, el conductor, como ya dije, de 46 años, de Chivilcoy. Y fue dispuesto a disposición de lo que era la Fiscalía Estupefaciente de Junín. Y lo mismo que la persona anterior, se notificó del artículo 60 y en horas de la noche recuperó la libertad. Esos procedimientos fueron realizados el día viernes a la tarde. Estuvo tranquila la noturnidad, solo ya sábado a la madrugada, una persona demorada, prendida por ocasionar desorden en vía pública, ahí en calle Yrigoyen y Espora, a la salida del corredor nocturno. Después, el sábado, tuvimos a la noche una denuncia de un robo, ahí en calle Oliden, al 620. Bueno, una persona había salido de su casa alrededor de las 23 horas y tardó una hora más o menos. Y cuando vuelve, Olivera Daniel, el denunciante, de 36 años, bueno, le habían sustraído dinero solamente de lo que es un placar, le habían entrado por una ventana de la parte trasera. Bueno, se ve que es una persona que tenía conocimiento, que estaba ese dinero ahí porque no lo revolvieron la casa, no les sustrajeron ningún otro elemento de valor, fueron derecho al dinero. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí con una o dos pistas que gente que sabía que tenía ese dinero ahí, una importante suma de dinero. Y, bueno, por ese motivo se iniciaron las actuaciones por robo y intervino la fiscalía a 11 de este medio. Después, lo que es ya el día sábado a la noche, el corredor nocturno estuvo tranquilo, a pesar de que hubo mucha gente, mucho movimiento porque hubo una banda importante, Banda 21 acá en Racing y después en el boliche de psicosis, también una banda importante, mucho concurrente de jóvenes, pero finalizó sin novedad. Ya el domingo, durante la mañana, ahí tomamos una denuncia también de un joven que estaba trabajando y en hora de la noche, puede haber sido ya domingo a la madrugada, en calle San Lorenzo del 600, le ingresaron bustos de apellido del joven de 25 años, le ingresó a su casa y le llevaron una amoladora, un televisor de 32 pulgadas y unas herramientas de mano. Bueno, hizo la denuncia, estamos trabajando por unas cámaras que hay en mediaciones, también la denuncia por robo, intervino la fiscalía de este medio. Luego ya domingo, a la noche se procedió a la demora de tres menores, dos de 14 y uno de 16 años, que se lo sorprendió en momentos que estaban pintando una iglesia en calle Italia 75, comúnmente pasan este tipo de hechos en las iglesias, que pasan los jóvenes, lo toman como una diversión, pero es un daño que producen. Y bueno, por suerte ahora se procedió a la demora de estos tres jóvenes que tenían dos aerosoles y se los trajo acá a la comisaría. Se iniciaron las actuaciones por daño e intervino el fuero de responsabilidad penal juvenil de Junín. Bueno, luego que se lo notificara a causa, recuperan la libertad, se lo entregan a sus progenitores. Y la semana, el fin de semana pasado, habíamos tenido la situación de dos o tres motos que fueron recuperadas todas. En su momento, el día lunes, hubo tres menores aprendidos, con dos motos distintas, uno con una moto y después otros dos con otra moto, en distintos lugares, que las motos habían sido robadas la noche anterior y una el sábado, dos días anteriores. Y bueno, lo que pasa es que son menores y pasan que a veces ingresan a la comisaría y se les da la libertad por disposición de lo que es el fuero de responsabilidad penal juvenil de Junín y bueno, recuperan la libertad. Y comúnmente, a veces tenemos que luchar con eso, con el tema de los menores que siempre se sostiene en alguna moto, a veces en la moto queda en la vereda, la gente a veces la deja sin alguna medida de seguridad y los jóvenes hoy en día, como saben que por ahí son menores que no van a quedar detenidos, por ahí se sostiene en alguna moto. Y las otras, después faltaba una que fue aparecida, que la encontró el personal, dos días después, el día miércoles, también en un domicilio de cercanía desde la misma que se la habían robado en el barrio Fonavi. Y bueno, la moto apareció sin faltante, por suerte, y como es, en buen estado de conservación y uso. Así que bueno, también eso, ese tema, ese tipo de delito de sustracción de motos, este fin de semana tuvimos una sola que también fue encontrada, así que por ahí depende la problemática, como ya le dije, del barrio, estamos trabajando con eso, en lo que eso, se realizan todos los días operativo de motos para dar a su vez también con esas motos que hacen ruidos, que la gente se queja en hora de la noche. La semana pasada secuestramos tres motos que son ruidosas, así con escape libre, que molestan a la gente, yo entiendo a la gente que a veces nos llama a alta hora de la madrugada, a veces es difícil porque no los podemos correr, a veces uno por sacar una moto puede ocasionar una desgracia, un mal mayor, entonces tenemos que tener en cuenta eso porque la gente dice pero saben quiénes son y no los agarran, no es fácil, la gente llama, el móvil se hace presente en el lugar, pero cuando llega el móvil que tarda cinco minutos la moto en dos minutos, ya hizo 20, 30 cuadras, no lo, es difícil agarrarlos, ¿sí? de parte de nosotros estamos trabajando con tránsito para realizar operativos y bueno, también se ha dispuesto que el personal de calle salga con vehículos particulares para proceder lo que es a sacar las motos a estos jóvenes que por ahí provocan esos ruidos molestos y disturbios, entonces también tenemos personal de civil con vehículos particulares trabajando para proceder a labrar las correspondientes infracciones cuando no estén cumpliendo como corresponde los escapes libres y ellos a su vez que no anden haciendo picadas en lo que es en las zonas céntricas o en las avenidas.